Buenas noches, bienvenidos a este lunes primero de abril, Patricia Maldonado. No lo puedo llegar a creer primero de abril, pero cómo estás tú, mi princesa. Buenas noches, mi querido. Qué diente, qué hace pelo más rosado. ¿Te gusta? Está bonito, está bonito. Oye, apáguenme el aire acondicionado, por favor. Tengo frío, ¿y qué? Sí, bueno, vamos a ver. ¿Tenís más frío que aquí? ¿Tengo frío? ¿Tenís frío? Sí, tengo frío. Más que la cantante brasileña. Oye, no, es que ya llegamos a abril, ya empieza a cambiar la temperatura. ¿Cacharon cómo cambió de Semana Santa? A mí me gusta eso, me gusta el cambio del que viene en la Semana Santa de la... No, ya has dicho, por ejemplo, que el 7 y cuarto en la mañana está oscuro, 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 pero oscuro. Pero tienes que cambiar la hora, viejo, ¿no? Oye, había un taco en la mañana cuando yo... Porque yo llegué en la mañana, tú sabes que yo vengo en la mañana. Sí, obvio. ¿Vengo en la mañana o vengo a lo tarde? Vengo en la mañana temprano, pero hacer trámites todo el día. Hasta ahora en la noche. Ya, o sea, hacemos... Vengo temprano para venir a grabar. Acá, en la noche. Oye. Que hoy día hacer trámites tú todo el día, Santiago. Todo el día. Oye, eran interminables porque parece que la gente se vino hoy día en la mañana. Bueno, mira, la gente se vino ayer a las 2 de la tarde, tacos. En la noche, tacos de 4 horas. Terrible. Hoy día, tacos. Tacos. Por lo tanto, esto y mucho más vamos a conversar hoy día, mi querida. No, por supuesto, un momentito, no se olvide que usted está en el programa. Te estoy dando la pasada. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Dale la bienvenida a usted, por supuesto, que está en su casa y a todos los que están en Chile y en el extranjero. No, porque te digo algo, por Dios que nos ven en el extranjero. No, mucho. Por Dios. Tú no te puedes imaginar, y esto te lo digo bien en serio, la cantidad de admiradores que tenemos en Noruega. En Noruega. No hay mucho latino en Noruega. Pero curiosamente se han juntado los latinos para vernos a nosotros. Mira qué lindo lo que estamos logrando. Patita, tenemos que partir el programa. Ya partamos, ya lo digo. Porque aquí parte, tal cual. Ya, se nos arrancó el productor todo. Oye, comenzamos. Efectivamente, hoy día cambió la temperatura. Estamos esperando que cambien la hora, ¿por qué? Para los que tenemos niños chicos, te tiene que haber pasado. Se levanta en oscuro, les cuesta levantarse. Fíjate que yo siempre fui partidaria. Yo siempre he tenido una cuestión distinta. Estoy cagado. Qué linda tu bolera, vieja. ¿Quieres que te cuente algo? Qué linda es. Ya, yo te voy a contar. A mí me encanta llegar a los países donde voy. Y comprar poleras de los lugares. De Playa del Carmen, de Cancún, de todas esas partes. Se come de México, ¿no? Sí. Sí. Y la mujer es de México. Y resulta que compré esta que tiene este monito ahí adelante. Y como a mí me encanta. Me encanta pegar cositas, bordar cuando... Tú se las pegás ahí. Mira. Me estás mareando. Ah, le pegaste tú. Se las pegaste tú. Ah, le pegaste eso. Todo. Ah, qué desgraciosa. Todo le pegó todo. ¿Qué vas a pegar en las lentejuelas tú? Yo le pego las lentejuelas, yo las bordo. Yo hago torte. Y que me necesito y le doy el trabajo. Acepto. Mira. Mira, es linda, vieja. Mira, mira qué linda. Ah, qué buena idea. Es como un unicornio, un caballo, un perro. No, mira, escúchame. Cuando estaba más gorda, porque estaba bien gorda, más gorda que ahora, el caballo era como un chancho. Era un percherón el güey, era así. Ahora que ha bajado un poco de peso, ya está tomando cabrón y perro. Ha bajado. Está más placa. Te juro que es lo menos. ¿De verdad que estáis más placa? Sí. ¿Qué estás haciendo? Nada. Nada. Dejate comer chocolate. Bueno, ya dejé hace mucho rato. Pero ¿sabes qué es lo que me está pasando? Tengo que contarle a la gente lo que me... No estés enferma, no estoy hambrienta. No. Qué curioso. Yo me tomo un desayuno, poneme una vaca al desayuno. Sí. Póneme, si tú quieres darme a mí por otro granado en la mañana, yo te lo juro que te lo recibo feliz. Lenteja por otro granado, lo que tú quieras, como lo hacen los gringos. Que el desayuno es así. Y después, no me des nada, no me interesa, porque yo quedo lista para el día. O sea, tú eres como gringa naturaleza, porque tú querías comer por otro granado en el desayuno. Yo sí. ¿Te has pensado que los gringos en los hoteles comen desayuno? O sea, los desayunos son... O sea, yo te lo juro, por Dios, me encanta... Si tú me dices, un pan con queso de restito, no. No, sí. Oye, pero hay porotos corriendo. O sea, ¿cómo se llama eso? ¿Tú estás diciendo? ¿Ah? Eso que tú estás diciendo, de hecho lo hablé el otro día con una amiga doctora. Eso es vejez. Y hay que sumirlo con el guía que uno en la mañana despierta con hambre. Ay, Patricia, no seas pesada. Cuando... ¡Ole! ¿Pero cómo le dices vieja de esa manera? Patricia, escúchame. La gente de la edad nuestra... ¡Ándate, Marta! ¿Cómo de la edad nuestra? La gente de la edad nuestra no es bueno comer pesado en la noche, porque así dormimos pésimos. ¡No te lo pregunté! Pero la trataste de vieja, así como así. Sí, le dijiste que estaba de gremita. Ya, ven pa' acá. Que estaba de gremita. No, y es más, te tengo que traer un par de miros, pues ya no seas pesada. Si no he dicho nada. ¿Cómo la tratan de vieja? Todos los nutricionistas nos dicen que uno después de un rato tiene que... Mira, la Lili Pérez, la Lili Pérez, mucha gente lo ha dicho. Uno se despierta comiendo como rey y se acuesta comiendo como mendigo. Es un dicho muy sabio. Y no tiene nada en contra de los años que tú tengas o los que tengo yo. ¿Qué? ¿Te importa la Lili Pérez? Bueno, me interesa. Bueno, mi mamá, mi mamá, mi santa madre. No, pues bueno, mi mamá tiene la misma edad que tú. Mi mamá también. En la mañana come increíble, un desayuno soñado, el viernes. Y en la noche se come con suerte una más sana. ¿Qué es decirle a usted, señora? No, pero si es con cariño y respeto. A ver, aquí no se trata de descalificar ni hacer mofa de los años que uno tiene. No, al revés. Porque encuentro que es un privilegio ser viejo y ser sano como tú, como mi mamá, como yo. Como todos los que estamos cumpliendo años. Vieja sana. ¿Sí o no? Ya, viste. Ahí le gustó más. Ahí le gustó más. Yo no, en ningún minuto te diría ni un conchazo. ¿Cómo se te ocurre? Claro. Tú estás activa, estás diciendo 20.000 cosas. Y déjame decirte otra cosa más. Tú estás espiopeando que nos mandaron saludos de Noruega. El sábado fui a bailar al Fausto. ¿Existe el Fausto? Pero es que para allá voy. Por supuesto que existe. Pero perdón, perdón, te lo estoy preguntando en una onda porque yo pensé que eso se había terminado. No, el Fausto existe y es la única discoteca en Santiago que mantiene la misma tradición. ¿Tú sabes que yo fui invitada a la Alga Corazón? En el 79. Claro, sí fue. Pero es una discoteca oficialmente gay. Es una discoteca oficialmente gay pero para todo el mundo. O sea, de hecho yo el sábado fui y me encontré con un amigo futbolista con su señora que andaban con la hermana de la señora y la polola. Es que tocan una música increíble. Puro pop. Puro pop. Pura música cola. Ya, ¿y qué pasó en el Fausto? Nada, es que es impresionante cómo te quieren los colas. Ay, pero no digas, ¿por qué todo el tiempo vos tenés que decir cola? A los viejos, porque no es peyorativo, porque no te digo viejo. Bueno, los colas nos tratamos de cola y somos polinos y no tienen nada peyorativo. ¿Puedes hacer un ícono dentro del mundo? Es que te quieren. Yo los amo. Además, lo bueno que pasa en el Fausto es que sí, ok, principalmente gay, pero va mucha pareja hetero, va mucha gente hetero. Todas las minas, bueno, todos los hombres que le dicen, ay, que la Patti, que divertido, que bueno verla de nuevo, que la Raquel, que piropos para el programa, porque hacemos un programa positivo, alegre. Bueno, eso me alegra, me alegra muchísimo, yo tengo una gran comunidad, Grey, porque fíjate, curiosamente, cuando yo hago mi monólogo o canto, va mucha gente. Mucha gente que, a ver. Bueno, hay una, si no me equivoco, cuando tú estabas ahí en The Switch, no había una que te imitaba, que era como, que también hay una que imitaba a la Raquel también. Claro, es la Janine de ahí. Es la Janine de ahí. Yo la hago por la Janine. Pero hay una que te imitaba. Trabajo conmigo en la Janine. Pero es que además, la Patti es súper imitable para generar en el mundo gay, pues, súper imitable. Oye, lo más choro de todo, que en el segundo piso está la gran pista, con el bar y todo, pero además hay un bar aparte, que es como todo de vitrales, como todo, lo han ambientado perfecto. Bueno, le mandamos un beso a Jair Aparicio, que es el dueño, que de hecho estuvo hace poco cumpleaños. Un abrazo. Que nos atendieron. Un abrazo cariñoso. ¿Sabes qué es lo que pasa con los boliches cola? No hay escándalo, no hay balaceras, no hay puñetes, no hay peleas. Exacto, exacto. Los colores no se pelean. Estuvo buena onda. No es como una, hoy día, por eso, a la valladora, hay que ir con una escafandra, weón. Y hay que ir con un equipo, hay que ir con policía. Y en pleno Santa María con el Néstor Reyes. Está donde mismo, está en el mismo lugar que antes. Yo pensé que no estaba, fíjate. Yo fui invitada cuando partió esto, cuando se inauguró, y todo el mundo decía, tú sabes que se va a instalar un negocio gay. Yo estoy invitada a esto. No te puedo creer. Y va a ser, yo no pude ir porque yo me iba al extranjero, pero volví. Cuando volví, inmediatamente fui a conocer. ¿Y fue esto y te gustó? Porque parece que era increíble, alucinante. Era muy bonito, por lo menos yo todo lo vi. Es que siempre fue, de lo que tú estás hablando, es que eso es lo más chulo de todo esto. O sea, da lo mismo que el FAUS hoy día sea un ícono a la ciudad, a todo lo que tú quieras, que es la raja. Yo encuentro que es como activar la vida nocturna, activar la noche, cuando hay espíritu. Y todo tipo de personas en la sociedad, tan integrados, incluidas en el mismo lugar, lo que es toda la raja. Pero en el 79, las condiciones eran distintas, era otro país. Totalmente. Y la gente no quería ir, porque la gente que era hétero, ¿cómo vas a ir? Maldonado, ¿cómo vas a ir? Pero ¿qué es lo que tiene de particular? Maldonado, te van a vincular, puta, pero yo quiero ir igual. Y partí, partimos por un grupo. Culturalmente, antes los gays no éramos legales. Claro, claro. O sea, si a la pati la veían bailando ahí, iban a decir, la pati es gay. Obvio. Bueno, está mucha fe eso. ¿Entendía? Sí. ¿En serio? Ya digo ya. La banda. ¿Qué cosa? Oye, yo llegué... No, qué buen tema, ¿sabes tú por qué? ¿Cómo era la vida gay? Era distinta, era mal vista, muy mal vista. Yo viví con una amiga. Ya. Y con eso me liquide. ¿Y tu amiga era negra? Una amiga maravillosa. Mi amiga era gay. ¿Esa es la amiga que te corría en cuento que andaba ahí con ella? Claro. Entonces, puta, yo tengo los mejores recuerdos de ella, ¿por qué querés que te diga? Yo no encablo de eso. A ver, la que te corría en cuento es que era ahí por lo largo de ella. Sí. Claro. Eso fue gay esa historia. Me inventaron unas cantidades, bueno, brutalidades que no te digo nada. Entonces, nunca me voy a olvidar del consejo que mi padre, era muy sabio, me dijo mi papá, mira, cuando te digan a ti, escuché esto de ti, tú di, sí, es verdad. Y escuché esto de ti, sí, es verdad. Y escuché esto de ti, sí, también, es verdad. No digas nunca que no, porque no te lo van a creer. Claro. Así es. Oye, fíjate que me contaron que tú eres pareja de la Forana. Ah, que tú no sabías. No, sí, es verdad. Ah, mía. En serio. Pero es que está buena. Qué buena táctica. Acaba la polémica. Mira, yo fui amante de Don Francisco. No. Me lo metieron en la calle. En la calle. Ah, sí. En la calle. La mujer que iba con un Forana me dijo, ah, sinvergüenza, descaraputa, me dijo, puta. En la calle. Tú que andas con Don Francisco, no te vas a contar con Don Francisco. ¿Por qué? Porque yo tandeaba con Mario en la televisión, nos tandeábamos, nos tirábamos bromas, cosas que él no aceptaba. Y conmigo tuvimos una muy buena relación. Entonces, oye, es cierto lo que se comenta de ti. ¿Cómo es que dijo? ¿Quién está llevando a Mario? Pero se te ha apoyado por el viejo ya. Notable. Y siempre los dejé. Está buena la tienda. Es buena la tienda. Siempre. Entonces, yo les decía, cuando mi frase terminaba, sí es verdad, pero cuando te cuenten que yo me acostaba con un extraterrestre, es mentira. Eso sí que no me he copiado a ningún extraterrestre. Todavía. 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 Es verdad. Todavía. Todavía. Pero en cuanto aparezca uno, yo le hago empeño en que no tenga ningún problema. Entonces, tomé la determinada. Entonces, a mí nada me afectaba. Posteriormente, al comienzo, me da otro ejemplo. No, si ya pasaba por una, no te digo nada. Ustedes son nuevos en esto. 31 de mayo, San Fernando. O 30 de mayo, San Fernando. No me acuerdo muy bien. Pero coinciden con que mi padre, Fernando, mi hermano, Fernando, y mi hermana, cumpleaños o el 30 o el 31. Hasta ahí, ahí. Ya. De mayo. Ya, 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 ya. Y mi madre, yo estaba en Estados Unidos, y vuelvo a Chile y me dice, mi madre, tú no puedes fallar el día 31 porque le voy a hacer una comida a tu padre aquí en la casa. Entonces, listo, partí yo a la comida con mi expareja. Resultado, que cenamos con mis viejos, mis hermanas, pim, 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 pim. Al día siguiente, una amiga de mi madre, la llama y le dice, Silvita, le dijo, tú estás preocupada, yo me imagino como tú debes estar preocupada por la pati. Entonces, mi mamá pensó que porque yo me iba de vuelta, sí, pues le dijo, fulano. No, cuando me contaron que ayer la habían visto en Las Delicias. ¿Qué es eso? La curaíta en un restaurante, Las Delicias, y bien curaíta, la sacaron a firmar, le dijo anoche de ahí del restaurante, pobrecita, pero el ambiente artístico es así, por Silvita, le dijo, y mi mamá reacciona, la noche estuvimos juntas, en la casa con mi padre, yo nunca soy buena para el comete. Entonces, mi mamá inmediatamente le bajaba la indignación y le dice, sácame de una duda fulana, y tú no me viste ahí porque también estaba borracha en ese mismo lugar, le dijo, en la misma, en esa misma cantina estábamos, las dos, las dos nos emborrachamos, perdimos todos los calzones, niña le dijo, no nos dimos ni cuenta. ¿Tu mamá? Mi mamá. Que no tal. Entonces, imagínate tú que alguien es capaz de decir, yo la vi. Claro. Yo la vi borracha saliendo de un restaurante. Y tú estabas ahí en la casa de tu mamá. Estabas en la casa de mis padres celebrando en San Fernando. Hay gente mitó, hay gente que se inventa. Y hay gente que es imbécil, que es muy corta, que tienen cabeza de músculo, que tienen un cerebro como menos que una nuez. Entonces, ah, sí, pues sí. Juan me contaba que le gustaba mal donar, le gustó el comete, estaba borracha. Sí. Y me dio con los calzones. Claro. Yo la vi, y yo la vi. Y sigue, yo la vi. Y sigue, yo la vi, yo la vi. Hay que tener mucho cuidado. Mira, y esto te voy a explicar por qué le estoy diciendo. Porque ayer vi en las redes sociales un comentario de una persona que se está separando en ese instante, como le pasan a millones de hombres y a millones de mujeres, pero yo me di el trabajo, cosa que yo no hago. Yo no veo en las redes sociales ni los buenos comentarios ni los malos comentarios. Yo no me enveneno, no me interesa envenenarme, para nada. Tú eliges salvarte, cuando la gente no engancha con el cagüini, con las fake news, o todas estas payasadas de hipocresía sociales que estáis describiendo, es cuando uno decide salvarse. Es como, no voy a enganchar con la estupidez, ni con la miseria, ni con nada, voy a ir directo al... Entonces, ¿qué pasa? Que veo los comentarios. Es que un tal por cual, que un coche madre, que un perro tal por cual, es que te cuero que, 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 que lo que hizo a la vida, ay, bumabibi, mire, mire. Yo se lo puse. Antes de hacer un comentario, sin saber nada de lo que ocurre, primero, párense frente a su espejo y analicen sus vidas. Bueno, es que ahí... Tal cual. Cien por ciento. Y después, no se muerdan la lengua porque se van a envenenar. Ese fue mi contador. Cuatro se me ha abandonado. Y firmé. No, nunca, eso. Nunca. Te digo esto porque la gente es muy dada para inventar cosas que tú dices... Perdón, esa soy yo. Esa soy yo. Yo he traficado. Una que el migratorio que yo había traficado, que yo era traficante. Puta, efectivamente, yo he traficado. Yo no lo puedo negar. Sí, es verdad. Sí, yo he traficado. Y te comía ya Pinochet también. Ese sí. Pero no he terminado de decirlo, po. No he terminado de decirlo. Yo he traficado. He traficado. Arrollado. Arrollado. Pernil he traficado. Ah, pernil. Quesos. Arrollado. Cuando un día hay queso. Arrollado. Quesos. He traficado. Incluso me lo he puesto en la vena. Sí, sí. Ya todo. No, es que la verdad es que he traficado. He traficado. ¿Vos te crees que lo que tiene o no tiene o no tiene? Después, no, avante, Pinochet. Avante, Pinochet. Eso fue, ¿te corrieron harto? Ah, harto, pues, harto, 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 harto. Me habría encantado, sí, porque me habría quedado... Bien habituada. Económicamente bien. Me habría quedado mejor que la payita. La payita se fue el país, se fue a altura. Oye, vieja, pero espérate, pero... Sí pasa que hay harta gente en el mundo de la política que está como gente de turno, que le corren cuentos siempre. No, si está hasta ahí porque se come a... Oye, espérate, sí, lo que acaba de pasar con la Pamela Díaz... Momentito, yo no estaba inmerso en la política, está bien que los políticos... Sí, es verdad. Te vuelvo a repetir, insisto, a mí a estas alturas me importa un soberano... Nada, digan lo que digan, sí, créanlo, porque es verdad, sí, ya, puto. Eso mismo que estáis describiendo, acaba de pasar la semana pasada, con la Pamela Díaz, que tuvo que meterle abogado a la Adriana Barriento y a Valencia, hasta donde entiendo, no tengo certeza, pero parece porque Hugo con la Adriana habrían, todo esto, porque yo no veo esos programas, habrían dejado entrever que la Pamela metía marihuana y traficaba droga en el radio. O sea, echaron la talla en el programa. Y la Pamela les metió abogado al tiro. Ahora, yo quiero hacer... porque no nos vamos a meter ahí, porque no corresponde. Fíjate que lo que pasa con el Cawin, o lo que pasa con la mentira, o con estar fundado por YouTube... Hay gente que la cree, pues. Y fíjate que... Pero eso pasa en toda la área. Exacto, pero si te fijas, todos, ustedes, yo, la Raquel, todos los que trabajamos acá, hoy funcionamos desde las redes sociales. Y yo creo que las redes sociales son unas plataformas fantásticas porque democratiza, acerca a la gente, y permite que todo el mundo se informe, elija lo que quiere ver, elija cómo se quiere informar. Pero cuando aparecen esto que tú estás describiendo, que se llama haters, fíjate que hay algo que a mí me han funado. O sea, yo he hecho una carrera de la funa. Pero dame 25 segundos para que lo contéis bien, bien, bien. Ya, ya. Por favor, ahí está. Cuando suben los grados de una Stones, sube la gente, sube la música, y sube el sabor. Por eso la nueva Stone 6 es nuestro cóctel frutal de cerveza con más grados de alcohol. Proba los 6 grados más ricos en sus dos sabores, Tropical y Sensation. Stones, expertos en mix. Oye, ya espérate, ¿y tú decís que porque te han funado tanto? Me han funado, pero no, pero si el punto no es ese, lo sano acá que a mí no me afecta, al revés, yo me río cuando... No, para desarrollar una capacidad. Pero fíjate que lo hemos hablado, y lo hemos hablado con una amiga que es socióloga, y lo hemos hablado soterradamente, con gente que es experta, no solo en sociología, sino que además en hacer estudios, e investigar el comportamiento... Esa gente, y lo voy a decir súper en lenguaje mío, no en términos sociológicos, yo creo que esa gente, como tú muy bien dices, cuando se mira al espejo, se levanta de su silla, anda a saber tú cuánto tiene que acarrear para levantarse de su silla. Claro. No estoy hablando de solo de peso, estoy hablando de trancas, de amarguras, de resentimientos, pero además, y aquí voy con colores propios, esa gente tiene que reencarnarse dos o tres veces para ganar en un año lo que yo gano en un año. Claro, por supuesto. Entonces, claro, hay mucha... Bienvenidos a Bifan Club, si quieren joderme, quieren hablar mal de mí, quieren inventar mi historia, como te inventan a ti, inventen historia, pero lo único que hacen es sumar estabilidad e integridad a la de la trabajo. Porque somos personas públicas, a ti te corrieron la... Todo, todo, todo. A ti te han corrido cuántas más. Creo que, si rescatamos lo positivo, lo que hacemos con las redes hoy, porque tú y yo veo TikTok para informarme, veo TikTok para cosas, dije, ¿es que te reí? No, 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 es que fuerte cuando me decías a ti tan corrido no sé cuántas más. No, yo... A ver, estamos hablando en serio, ¿eh? Pero no, es un buen tema. Yo, lo único que... es que te gusta el doble sentido. Es un buen tema. No, 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 lo digo porque en algún minuto, sí, a mí me han dicho también que soy gay, un montón de cosas, miles de veces. O sea, nosotros cuando hacíamos el podcast, ya hay gente que creía que realmente nosotros... Bueno, nosotros con la Raquel, nosotros con la Raquel hemos amantes. Para mucha gente. Para mucha gente hemos amantes. ¿Decían que eran amantes? Claro. Hasta el día de hoy. Hemos tenido buen gusto. Ella tenía buen gusto conmigo, tenía buen gusto conmigo. Ya le dije, nosotros nos vamos a casar más viejas. Claro. Sí, 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 pero no le aguantaría yo que viajara tanto. No, no, no. Vos te quedáis aquí en la casa mierda. Al tiro. Me dejaron solo la boca y me tenéis que ganar tanto de huevos en la que venís con huevas. Exacto. vos le debemos con dieta mierda. Sí, claro. Pero, por ejemplo, cuando íbamos a carretear a los bares allá en Reñaca y llegábamos juntos... Claro, pero mira, pero mira, escúchame, escúchame. El chileno, yo no sé si el latino es así. Porque el europeo no es así. El hombre es así. Porque el latino... ¿Por qué a la gente le gusta tanto tratar de sobresalir inventando cosas? Otra cosa. Buen, buen punto. Mira, a mí de repente me cuentan algo. Tengo un ejemplo. Oye, es que resulta que el Jordi andaba curado, reonado, y se pegó un pencazo y se arrancó. Es verdad. Y está todo callado. Yo tendría que verlo. Es verdad. Así digo. Perdón. No, yo tendría que verlo. Tendría que verlo. Tendría que verlo. Claro. Es verdad que está en los diarios. Si es algo en los diarios es porque en realidad. Pero yo así no lo creo. Y tú cortas ya el tiro. Sí, bo. Cortas ya el tiro el cuento. ¿Cachayo, no? Pero la gente dice, la gente le encanta decir Sí, po. Si ahora a mí me contaron que no era la primera vez, po. Y es como la cuarta vez que ya se me contó. Sí, ya le agregó dos cosas más. ¿Por qué el chileno es tan caguinero, güey? Es que más que el chileno es la miseria humana. Y te voy a decir por qué. Porque es gente que no tiene temas de conversación, que no tiene una vida propia rica como para entretenerse o divertirse hablando de una película, hablando de temas de conversación. Esas pobres de espíritu y pobres de... Y es gente miserable, básicamente. Y puede ser gente muy rica económicamente. Por total. Mira, yo trabajé en un programa, estoy hablando de televisión, estoy hablando de industria, tuve un jefe que es un hombre brillante profesionalmente. No tengo nada que decir de él. Es un hombre que no tiene vida. Básicamente, nunca ha tenido una polola, nunca ha tenido una familia. Siempre anda como buscando carrete, onda o grupos para poder, no sé si sentirse validado, pero básicamente es una persona que espiritualmente tiene poca y escasa nutrición, se puede decir, emocional. Cada vez, el tiempo que fue jefe mío, cada vez, no sé si había pauta, pero cada vez que a mí me chocaban sus comentarios, eran veces que él especulaba sobre ciertas personas. Y una vez se puso a especular, de un actor muy famoso, que es amigo mío, que es completamente heterosexual, que está casado, que a él le habían dicho que se corría por ahí y que le gustaba de repente ser tiburón blanco. Tiburón blanco. ¿Sabes lo que es ser tiburón blanco? Comerse de repente un hueón. Comerse de repente un hombre. Que cada cierto tiempo se come un... El tiburón blanco se le habla a los hombres que son de los que eventualmente son tiburón blanco. A los 73 años vi de aprender que el tiburón blanco le gusta la hueá. Sí. El tiburón blanco es el que de repente se come un hombre. De repente se come un hombre. El tiburón blanco no come carne, pero de repente se come un hombre. ¿Es gay? ¿El tiburón blanco es gay? Bisexual, claro. Sí, que de repente le gusta... le gusta pegarse el raspado y se come un... Bueno. Y a mí me dio rabia ¿sabes por qué? Damos un ruego de pauta de hecho ese día en el programa. Me dio rabia porque yo soy amigo de su mujer. De mi amigo de la actividad. De hecho, soy más amigo de su mujer que no es famosa que de él que es muy famoso que de hecho sigue siendo uno de los actores de primera línea hasta el día de hoy. Y más que defenderlo a él, y se lo dije, se le dije, me parece súper irresponsable que estoy hablando de una familia en la que yo me sento a la mesa y hay niños chicos involucrados. O sea, yo comparto con ellos. Entonces, hay... Y aquí voy a hacer el análisis. Casi siempre la gente que no tiene vida, que no tiene vida propia, que no tiene un feedback emocional o cultural con gente de su mismo nivel, es gente que anda creyendo huevadas. Claro, claro. Pero, ¿sabes una cosa, Jordi? Yo creo que también es muy importante el enseñarle a tus hijos a no ser cagüineros. A no ser cagüineros. Papá, fíjense que en el colegio la señorita se puso a balanar. Eso no es tu problema. Claro. Eso no es tu problema. Más, fíjense que una niña la va a la otra y fíjense que la otra le sacó... Eso no es tu problema. Claro. O sea, enseñarle a los niños que también, porque de ahí parte, compadre, de ahí parte esta cosa del cagüín, de inventar, de decir cosas que no son. Y aunque fueran, no es tu problema. Bueno, no es tu problema. En la última semana hemos sido testigos de todo el caso de Cristian Campos. Claro. Que yo lo toco a propósito de que no vamos a echar en detalle. Yo creo que aquí es la justicia la que finalmente tiene que hacer su pega. Pero qué increíble que redentó el caso de Cristian Campos y uno escucha... Empezaron a salir personas. Empezaron a salir personas hablando, gente que no había hablado nunca. Hasta antes que esto, nadie hablaba de Cristian Campos. O sea, Cristian Campos era un actor más, que había hecho su trayectoria. Pero eso es un tema... Yo lo que voy a decir es que el chileno, Pati, se pone... Basta que salga algo para decir no, sí. Oye, con todo respeto, perdón, una paladita. No, no, un momentito, no, no, ¿Tú no tuviste otros calcetines más ridículos que ponerte, weón? ¿Por qué? ¿Qué tienen? Ah, eso es precioso. No, muéstrale los calcetines. ¿Qué tienen mis calcetines? No, esos calcetines son de tu hijo mayor que va al colegio, por favor, no hagas eso, eres un ridículo, como a esta altura, a los 50 años, anda y levántate el pantalón. ¿Qué tiene? Levantate el pantalón. Muéstrale los calcetines en la pantalla. Pero si ya lo mostré, ¿qué tienen? Ah, vieja, ¿sabes qué? Yo te celebro tu bolera y tú me dasis para que sonar los calcetines. ¿Te he dicho algo yo con esa cuestión que te vienes pegada? Esto es distinto, esto es distinto. súper distinto. Anda y te la cumple. Entrégale los calcetines a tu hijo. No voy a explotar, están súper lindos los calcetines. Oye, lo he terminado, lo he terminado. Siempre le va conmigo, una cosa por otra. Vieja caguinera. Vieja pesada. ¿No viste lo que te mandé por Instagram? Sí, sí, sí lo viste. Que te vayas ahí bien, te vayas ahí bien. Vaya bien, viste. Te vayas ahí bien. Lindo. No, viste que se me va la onda, estúpido. Estábamos hablando de lo delicado, de lo delicado. A mí me parece que es un tema sumamente serio. Sí. No hay llegar a empezar a dar diagnóstico, pero, no se habiliza al canal ni a nadie. A los hijos hay que enseñarles desde que están en la guata a defenderse, a hablar sin miedo. A los niños hay que enseñarles que no tengan miedo. Te voy a poner un ejemplo imbécil y ridículo. ¿Por qué los niños le tienen miedo a los terremotos? Porque los papás le tienen miedo. ¿Por qué los niños le tienen miedo a cosas? Porque los grandes le inculcan el miedo. A los niños desde que son muy pequeños hay que enseñarles que no hay que confiar. Tú dirás, oye, pero momentito, en mi casa había una teoría en que nosotros teníamos prohibición de sentarnos en la falda de alguna persona aunque fuera tío, primo, abuelo. Y nadie te puede tocar. Te lo juro por mi madre. Exactamente. Mi padre esa te pilló sentada en la falda de mi hermano o de mi tío o de mi primo o de mi padre. Te sacó la caleta, matada. Sí, po. Entonces, siempre tuve, cuando ya fui mamá, yo le enseñé el no confíes en tu profesor, no confíes en tu profesora. Tú me dirás, pero que terrible. No, yo me estoy refiriendo a que no, vamos al baño y yo te lavo el potito. No. Vamos, yo te, no. No. ando a decir no. Y no tenga miedo porque seguramente a usted le van a decir, no, si tú no vas conmigo, nosotros vamos a matar a tu mamá y a tu papá. No me van a matar. Usted llega aquí y me cuenta y yo arreglo el problema. Exacto. Entonces, frente a estos hechos, como en el caso de Cristian Campos, ¿no es cierto? Yo leí todo, todo lo que la familia dice. Y la familia dice lo siguiente. Sufría de abulimia, se encerraba en la pieza semanas enteras, no comía. La carta fue espantosa, ¿sabes qué? Sí. Yo te hago una sola pregunta. Una sola pregunta la vas a rebotar. ¿Qué pasa cuando una chiquilla joven de 14, 15, 16 años empieza a tener ese comportamiento? ¿Tú no pescas a esa niña y la llevas al psiquiatra y la pones en tratamiento para que pueda vomitar lo que tiene guardado dentro del alma? Inmediatamente. Primero que nada porque cuando a ti te da abulimia es por algo. A ti no te da abulimia porque quiero bajar de peso y entonces yo voy a vomitar todo lo que coma. No, ahí hay una tranca aquí. La anorexia es una tranca aquí. Algo pasa. Cuando tú te encierras en una pieza con un joven, una chiquilla de 14, 15, 16 años y no quieres hablar con nadie, ¿qué mierda está pasando? Totalmente atendible. Una cosa, Jordi, discúlpame. Muy cortito. Yo lo que voy, más allá del caso en sí que se va a resolver, lo que me molesta es lo que empieza a generar esto para ti. ¿Por qué? La ola de rumores. De los rumores. Porque finalmente aparece el hijo de Cristian que también apoya la decisión de la familia de Yerola. Lo cual a todo el mundo dijo chuta. Pero por otro lado, empieza Vasco Mulean dice, oye, no, apiante. Ahí ya estamos haciendo farándula y de la más barata porque colgarse y mandar a la de su mercado meiérticamente. Y hoy día que son asquerosos. Perdóname, perdóname, pero lo que hace Vasco Mulean es reprobante. Quiero saber, no me voy a meter en el farándula, déjame plantearles esa parte. Es que ahí ya empiecen... Quiero saber la idea. A raíz de ese comentario se levantan otras personas, se tiran contra otros y empiezan a generar una bola que finalmente todavía, todavía, todavía la justicia no ha dicho una sola palabra respecto al tema. Nada, nada. Ahora, ¿sabéis lo que voy? Mira, eso es lo que voy a hacer. Aparece, aparece, me parece irresponsable de la opinión. Porque el tema es sumamente delicado. Sí, por eso. Aparece gente diciendo, bueno, yo lo denuncié porque él me trataba mal cuando yo era actriz. Bueno, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Esa fue la sola experiencia. Claro, no tiene que ver con la otra. El hecho de que tú no hayas tenido buena relación y ella haya sido pésimo contigo no tiene que ver con este abuso de acá. ¿Qué tiene que ver con el abuso de aquí? Nada que ver. Entonces, empieza una, yo insisto, la justicia, perdón, tiene que hacer lo suyo. Momentito. Pero mi opinión, como mamá, como persona, que mis hijos tuvieron al cuidado mío, como ser humano, porque yo los parí, mi obligación es entregarles herramientas a mis hijos para que se defiendan en la vida. La pregunta es... Yo no los puedo, no los puedo mandar a la vida, al mundo, ya, vayan nomás corran. No, los mandé a la universidad porque yo sabía lo que les iba a pasar en la universidad. Mandé a mi hija preparada por la gordura que tenía, la mandé preparada para que se defendiera. Entonces, frente a estos hechos, cuando las mayores violaciones y abusos de los niños, te lo digo con conocimiento de causa, porque mi hermana, que fue directora de escuela en un colegio vulnerable, de 50 niños violados, el 45 eran violados por la familia, el papá, el abuelo, el tío, el hermano, etcétera. Entonces, cuando tú tienes hijas, cuando tú rehaces tu vida, no estoy criticando ni estoy haciendo nada, estoy solamente poniéndome en mi posición. ¿Pero sabés qué, Patricia? Perdóname, perdóname, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Cuando tú tienes una hija adolescente y tú te vas a matrimoniar o te vas a ir a convivir con otra persona que no es el padre, tú tienes que entregarle las herramientas a tu hija, yo creo. Yo le diría, oye, me irrita, pero él es mi pareja. ¿Y qué pasa? Usted tiene que hablar. Completamente, pero espérate, aquí hay un detalle, yo tengo una familia muy cercana en mi vida de un caso de abuso de un tío con una sobrina. Esta mujer habló después de toda una vida. Claro. Habló después de 60 años porque les cuesta mucho hablar y hay un proceso que es muy lento en contar es la vergüenza y fíjate que estoy hablando en términos súper personales de algo y no voy a enjuiciar todo el daño que se le hace en la imagen del supuesto abusador porque tampoco se ha comprobado No, eso es lo que yo. Inocente que la justicia diga lo contrario. En este caso de esta familia que yo conozco la mujer habló después de casi 60 años que había sido violada y abusada por su tío. Fue un descalabro familiar. Yo lo vi y lo viví. Mi pregunta es en esos 60 años han pasado culturalmente ¿cuántos psicólogos? Ninguno. ¿Cuántas terapias? Ninguna. ¿Cuántos procesos espirituales terapéuticos para poder sanar? Porque aquí básicamente no se trata de desperdigar el daño la rabia o más que eso el descalabro emocional que te puede generar ser un niño o una niña abusada. El punto es que esta mujer que denuncia a ese supuesto tío no trabajó espiritual ni terapéuticamente esos 60 años. Está bien, yo no le reprocho a eso. Probablemente no tuvo la iniciativa o no quiso o quiso pero después de abrir esta caja Pandora familiarmente dejó la escoba lo vi y después pasaron 18 años más después que ella sale del closet con este abuso pasan 18 años más y ella vuelve a tirar otra bomba atómica en esa familia con el tema del abuso y en esos 18 años nadie reaccionó no, momento ella nunca le tocó la puerta a ningún psicólogo a ningún psiquiatra a ningún terapeuta mi pregunta es ¿pero denunció? ¿denunció? no, no denunció nunca ella destapa esta caja Pandora a nivel familiar y deja la escoba la familia dividida y además de dividida fue súper para mi gusto fue súper grave porque hubo dos bandos y en los dos bandos habían dos versiones y las dos versiones coincidían en que algo hubo pero había mucho de provocación en una niña adolescente hipersexuada en años donde culturalmente eso no se veía bien entonces hay versiones que donde yo no voy a entrar a juzgar yo lo único que juzgo si yo fui abusado y me demoré y tardé una vida en contar que fui abusado por un tío o por una tía yo en ese minuto me meto en una terapia porque para algo es para la salud mental y para algo es profesionales que te ofrecen herramientas mira te voy a decir algo para cerrar el tema porque el tema es muy complicado es muy delicado y yo no quisiera estar en el lugar de ninguna persona en que yo sienta que está al lado mío y que ha sido abusado y que no quiere hablar yo voy a poner dos ejemplos conozco el caso muy de cerca de una niña que no quiso hablar y yo pregunté ¿por qué? y fue por miedo al padre de ella ¿el padre tenía alguna relación con el abusador? no, no porque el padre lo iba a matar no iba a dudar dos segundos no iba a dudar el papá de esta niña no iba a dudar dos segundos listo y para evitar eso se aguantó se aguantó se aguantó se aguantó se aguantó vino a hablar vieja una vez que la persona que abusaba de ella murió dijo que rico que se murió a mí me pasó esto pero pero ¿cómo la cuestión? sí dos para terminar para terminar vamos a insistir a los hijos al que enseñarles a prepararse en la vida a ser valientes en hablar y dos pongámoslo a otro lado ¿qué pasa cuando alguien es acusado y no es así? bueno ¿cómo reparas tú la vida de esa otra persona cuando la vida cuando la vida la sociedad lo va a destruir va a tener 15 del país ¿qué pasa si este individuo o cualquier otro individuo es inocente y paga una culpa que no corresponde esos casos muy cortitos esos casos los hemos visto en Chile si ni más lejos hace poco con el caso si no me equivoco el caso de Herbal Abreu que él finalmente va a la justicia ¿el del banco? no Herbal Herbal Abreu ah no pero es que yo ah claro el señor del banco el señor del banco que los hijos los acusaron a los dos chiquititos los acusaron que los tocaba porque la madre es celo y se dieron cuenta después al año y era inocente perdió todo él perdió todo todo y era inocente si no me equivoco estuvo preso claro increíble entonces finalmente yo lo que voy muy de acuerdo con usted no hay que emitir ninguna opinión hasta que la justicia diga que este señor es culpable y ni siquiera o sea yo encuentro que son casos que no nos compete tampoco ahora independiente que uno debe condenar cualquier tipo de abuso sexual total 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 ahora en la familia fíjate oye atención les quiero contar una cosita si a ti te apasiona el mundo de la belleza y quieres ser un profesional Academia Pichara es tu solución con más de 30 años en el rubro contamos con cursos de formación como manicure profesional maquillaje profesional pestañas integrales depilación profesional en sus 13 Santiago Viña del Mar y Concepción ingresa a Academia Pichara donde vas a poder obtener el conocimiento de un equipo profesional de primer nivel además de poner en práctica todo lo aprendido en salas completamente equipadas nuestros expertos te van a guiar en cada paso desde la teoría hasta la práctica para mayor información ingresa en www.academiapichara.cl y también nos puedes seguir en nuestras redes como arroba Academia Pichara para ti ¿vamos a comerciales? vamos a comerciales y volvemos en un minuto no segundo oye para cambiar de tema porque es un tema muy complicado pero para cerrarlo 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 amigos míos no se olviden de decirle a sus hijos a sus nietas a sus hermanos pequeños defiéndanse hablen no tengan miedo acuérdense de mí ya viernes 12 de abril Antofagasta Antofagasta dormida viernes 12 el 12 de abril hay que estar allá ya en Antofagasta viernes 12 de abril viernes 12 de abril Antofagasta Casino Enjoy monólogo ya ya momia y que ya jueves 18 de abril Arica Casino de Arica ya monólogo momia y que viernes 19 de abril cállate el salto viernes 19 de abril Casino de Talca ah de Arica Talca Casino de Talca monólogo momia y que domingo 5 de mayo Viña del Mar pero momentito no hay monólogo que vaya a cantar vaya a cantar voy a traer los boleros a su recuerdo ay que chorro vuelva al pasado de esos amores que tuvo que los tiene guardadito que nos quiere contar conmigo el día 5 de mayo a las 20 horas Casino de Villa del Mar con los boleros vaya a cantar en el enlace está pasando el aviso yo aprovecho 11 y 12 de abril voy a estar en Intrépidas en Antofagasta en el Mall Park en Gamo en Café del Desierto junto a mi hermana haciendo todo un conversatorio sobre skin care sobre salud sobre puras cosas que nos interesan a todos si pues bueno si yo también pido a usted yo también tengo un aviso todos que te te amo quiero que skin care claro la cara la cara la cara skin care es arreglo es todo skin care con salud integral Patricia con cosas que le hacen bien a la gente para cuidarse la alimentación a también si pues te puedo ir a ver oye quiero pasar un aviso también mañana a las 9 de la noche vuelve desde mi cocina con la nene pero en Youtube en mi canal mira que bien y el jueves de Canos con Alejandro de Regal que a la gente le ha gustado mucho también a las 9 de la noche para que nos sintonice y dice donde es lo Youtube pero a mi me falta uno todos los días de lunes a jueves porque el viernes es recuento por supuesto Patricia Maldonado te ve en Youtube de 6 a 7 una hora escúcheme le cuento una cosa que el miércoles tengo a Alberto Plaza y el jueves tengo a Cristian de la Fuente toma el jueves en directo en directo en vivo oye tengo que tengo que decirte algo el otro día tengo una amiga tengo una de mis mejores y grandes amigas más cercanas somos amigos hace como 30 años es una mujer que tiene como tiene como entre tu edad y la mía tiene 64 creo 65 y mi amiga no solo te quiere y te respetar sino que ella ella se asume súper momia igual que tú no, sí pero más allá de tu carla y bien y todo yo con mi amiga discrepo en muchas cosas políticas igual como puedo discrepar contigo pero siempre nos encontramos desde la discusión desde construir desde hacer análisis y lo que ella hace hace contigo fíjate ella como súper momia igual que tú me dice que no es que no es que tú tengas un valor con pensar como piensas que eres más de derecha conservador es que no existen voces que se atrevan de distintos sectores políticos ojo esto es un rapacacho para los momios porque existe tanta gente de centro izquierda o de izquierda directamente que están como al mando a los medios de comunicación que lo que hace Montetú Gonzalo Feito con Sin Filtro o lo que de hacer esta especie de patangones un poco lo que hacía Iván Núñez con el termómetro no sé si se acuerdan bueno y no hay programas de conversación de debate de debate donde donde se puedan poner sobre la mesa distintas tendencias o distintas corrientes ideológicas y y nada valora mucho que tú desde la comedia o desde el espectáculo no aparte de eso es que en el canal no está yendo bien en el sentido de que la sintonía que estamos teniendo es maravillosa buenísima maravillosa gente en vivo que tenemos dos mil personas dos mil quinientas personas o sea no es menor tener dos mil quinientas en este entanto que estamos empezando si no tenemos un mes por lo tanto la gente quiere escuchar también el otro lado si una medalla no tiene una sola cara son versiones son versiones son puntos de vista es lo mismo que yo hablo con la Mónica con mi amiga yo puedo discrepar o tú puedes discrepar de mil pero por supuesto que podemos discrepar si el punto es encontrarnos en una discusión que sea constructiva que pongamos nuestros puntos de vista con respeto exacto exacto yo tengo amigos que no piensan en lo más mínimo como yo y nos cagamos de la risa cuando nos juntamos es que son gritos gritos de risa así tiene que ser cuando nos saludamos donde está la momia más momia de Chile y donde está el comunista más comunista y nos damos un abrazo como Nacho oye no se me ocurriría faltar el respeto a quien le falta el respeto al que me falta el respeto a mi y ojo que cuando yo lo falto te dejo llorando un mes un mes te dejo llorando pero bueno volviendo a otra cosa hay una cosa mira hay una cosa que vi en pobrecito pobrecito Pablo porque yo no te olvides que yo duermo muy poco lapsus muy raro tres horas yo duermo mira yo me puedo quedar a las nueve y media ya es como a mi tope nueve y media yo ya de la noche si nueve y media yo nunca veo nada yo veo después todo por youtube alcanzo a ver algunas noticias así veo las noticias de la mañana que son las mismas las noticias de la noche en la misma de la mañana en la misma del 12 del día en la misma de las 8 de la noche y la misma de las 9 de la noche y sigue van rotando así que no tengo problema por favor a las nueve y media ya pim me quedo dormido pero raja ajá ok pero absolutamente a las una y media un cuarto para las 2 yo estoy despierta como que se hubiese dormido 5 horas pero como yo me podría levantar a lavar a planchar a hacer aseo a darle comida a los perros todo a las 2 de la mañana porque no tengo sueño y entonces ¿qué hago? tomo el celular me pongo mano de la tele me pongo a ver cosas y voy anotando cosas que me interesan para mi programa que se yo y empiezo a buscar el sueño ¿cachai? busco el sueño prim un segundo tuto 4 de la mañana al baño he dormido ya 5 horas pero espete tú dormís con ayuda ¿qué es lo que ayuda? ayuda con eso mi clona que te apina no 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 listo me levanto al baño chuta esto está bueno para el Pablo como tema está bueno y se lo manda a esa hora a gajillo y es para las 4 a las 3 de la mañana yo sé que esto es terrible para ti pero mira te lo juro le mando a todo el mundo te lo juro a mi ya estoy acostumbrado yo de repente me desvelo y aparece un mensaje a la patria a las 3 inquieta esta vieja que manda un mensaje a las 3 de la mañana entonces a las 5 y media de la mañana yo ya dormí pero como eso ya como 1 hora ya empezó tu día dormí las primeras 3 horas bien y las otras 2 horas y media bien o sea en el fondo 5 horas y media 6 es el tope mío y me levanto temprano entonces empiezo a mandar mensaje y le mandé este mensaje porque lo consideré tan bueno pongámonos Pablo por favor mira Pablo mira a ver mamá tienes un minuto si claro dime como sabes voy a cumplir 18 la siguiente semana y va a haber algunos cambios en esta casa mi hora de dormir ya no van a ser las 10 de la noche ahora van a ser las 2 de la mañana ya no voy a ser responsable de mis dos semanas cuando tu no estés aquí ya estoy grande para ser responsable solo de mi mismo ya no te voy a preguntar si puedo ir al lugar es simplemente te voy a avisar y si tienes un problema conmigo ya no me puedes porque si no sería considerado un asalto mira eso es todo si bueno yo también voy a hacer algunos cambios como ya eres un adulto ahora tu vas a tener que ir solito a tu escuela no le doy aventones adultos y también cocino solo para niños no para adultos vas a tener que conseguir un trabajo y me vas a tener que dar el dinero de la venta y esta casa tiene toque de queda así que solo puedes ingresar hasta las 10 de la noche porque yo y mis hijos vamos a estar durmiendo además de que voy a poner en renta a tu cuarto y respecto a poner mis manos sobre ti pues ya no lo voy a hacer pero si tu metes a mi le voy a hablar a la policía diciéndoles que un hombre adulto acaba de poner sus manos sobre mi obvio te gusta como suena eh tenemos un trato obvio muy bueno mira te voy a contar algo yo conozco el caso muy de cerca porque resulta de que hay un hombre yo digo hombre porque tiene 35 años no calculo yo un hombre un viejo ya 35 años 35 años un hombre un hombre adulto vive con los padres o sea ahora vive en un departamento que le arrendó la madre la madre le tiene que cocinar para la semana ¿me estás? ¿en serio? sí le cocina para la semana ella va una vez a la semana le saca toda la ropa del departamento se la lleva a su casa le lava le cambia ropa le hace el aseo y se va ¿pero cómo? y tiene que pedirle permiso para entrar porque si está con una mina no la deja entrar y buscar la ropa ¿y por qué hiciste? ah pero ahí la mamá es responsable ¿por qué hiciste esta cazuela? porque la cara si a mí no me gusta la cazuela la culpa no la tiene este carerraja no hay nada si la culpa no la tiene este fulano la tiene la madre explicaciones de la madre mira es que yo le tengo miedo a él ¿y por qué le tienes miedo? porque él me amenaza que cualquier cosa él ¿en serio? claro entonces él él se mata él es un manipulador narcisista tiene que hacerlo mira yo voy a contar una historia que espanto yo tenía una amiga obviamente que no voy a nombrar y por supuesto que tenía dos hijos pero había uno que le salió muy conflictivo muy conflictivo terrible 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 son esos hijos que a lo mejor alguna vez no quisiera tener muy entorno lo que estoy diciendo pero es verdad y ya no aguantaban más ya era una cuestión espantosa y me voy a matar y me voy a matar y tú ya sabes lo culpable porque vas a suicidar y vas no lo hagas no por favor no mi amor ¿qué quieres? te compré un auto te compré y un día están en un edificio en un departamento que tenía ella en el 15 piso escándalo porque ella no le dio plata para una entrape a ver un concierto y estaban las puertas abiertas de la terraza y no tú no me puedes hacer esto porque yo porque yo me voy a matar porque ya no puedo más no te soporto mamá y tú me niegas lo que yo más quiero en el mundo y me mato y me mato ahora me mato ¿sabes lo que hizo ella? lo pescó al arrastre y lo tiró para la terraza así a la terraza sí sí tírate ahora tírate tírate ahora tírate tírate no mamita no mamita nunca más mamita nunca más nunca más nunca más no te puedo creer entonces es que yo no aguantó me dijo te juro pati me dijo te juro pati que yo creí que yo me moría que yo no podía más ¿cómo se llaman eso? los ninis ¿nini? estudian y trabajan correcto este que estoy hablando yo es un vago tipo vago tipo con mayúsculas hediondo el hueón hediondo entonces extorsiona a los padres pero la culpa no la tienen los papás o mi hijito la tienen no la tienen el cabro la tienen los papás si tú tienes que rayar la cancha te guste o no te guste tú que pasaste hablando de los padres tienes que rayar la cancha yo no quiero poner ejemplos de nada ni muy cerca pero mi padre era muy mi papá era bien era bien era chicto cortito voy a contar a lo mejor mi hermano se va a enojar en Estados Unidos pero hermano no es por nada mi hermano estudiaba en el conservatorio era un tremendo músico mi hermano tiene 14 años en el conservatorio para que te caiga una idea no es cualquier músico mi papá con un esfuerzo un esfuerzo el pobre viejo imagínate tantos hijos educándolo y pagando el instituto el conservador el asunto de la música ok es para inventar el artístico ok hace un esfuerzo enorme mi padre por tenerlo ahí y de repente le llega la noticia a mi papá que mi hermano ya llevaba semana y media que no iba a la y no sabía eso lo hemos escuchado antes de papás que matigulan a los niños y no van a y no va hay historias ahí resultado que mi papá le hace un seguimiento como buen tira ok y me lo pilla mi hermanito mi huercito mi huercito que va a decir es toxicona que está hablando y me lo pilla en el cerro San Cristóbal ayer no atracando con la inspectora del colegio no ah un campeón no te puedo creer era mayor que él y él estaba pero la mano la tenía metida estaba con no se quemarte y él era mayor de edad pero espérate mi hermano era mayor ay bien y se agarraba a la 10 16 años se agarraba al inspector no cabrón otros chicos estudiaban música y mi papá esperó que se desocupara y le dijo ganchito vámonos para la casa mi hermano ese ganchito vámonos para la casa ahora mi hermano en ese instante se murió y se reencarnó tres veces porque sabía lo que le esperaba en la casa ok mi padre perdió a mi hermano en los últimos dos años lo perdió bueno mi padre hace una reunión familiar cállate mi mamá nosotros chicas toc toc cabra bueno tú comprenderás que la situación no puede seguir igual en esta casa mi madre así ¿verdad? por supuesto único hombre único hombre claro y mi hermano sin abrir la boca único hombre pim 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 a partir de mañana compadre usted sale a buscar veja y a trabajar porque yo no voy a seguir pagando si usted quiere seguir y recuperar el año que perdí usted trabaja y lo recupera que bien haría porque le queda poco tengo que preocuparme de sus hermanas que son varias y usted abusó de nosotros así que mañana lo quiero afuera a las seis de la mañana ya no lo quiero aquí en la casa 16 años para que tengas una idea mira lo que hizo mi mamá fue a la ferretería compró un timbre hueón y le puso un timbre en la pieza a él manejado de la casa de la pieza de mi padre te lo juro por dios que lo tengo y a las cuarto para las seis a la calle a buscar mi mamá Fernando no señora aquí usted no me viene a decir que es de ir no 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 él se fue a rir a la mejor oportunidad de su vida y se la di yo a él y no a sus hermanas ahora le toca a sus hermanas ahora eso que tú estáis diciendo déjame terminar porque es cortito mira lo que termina la historia mi hermano empieza a aplanar calles a aplanar calles a aplanar calles no sabía qué hacer volvía tarde no había pega y un día va pasando por la calle Romero impuesto interno y entonces mi hermano ha impuesto interno y dice buenos días señor educado entiéndemelo bien educado le dice no necesitará alguien que haga el aseo yo puedo hacer aseo le dijo la señora fíjate que hace dos días que no vine hablemos con el jefe jefe nos toca a nosotros y hay un cabro aquí que está pidiendo pega ya dile que se quede listo y mi hermano que no había barrio nunca vamos haciendo aseo en impuesto interno en la calle Romero mira lo que es la vida el jefe se empieza a dar cuenta que este niño no tenía un vocabulario común y corriente y que su vestimenta era una vestimenta bastante decente digamos no andaba batimelado ni nada le llamaba la atención el cabro ok justo al mes o a los dos meses que mi hermano está trabajando ahí este señor le dice oye cabro ¿sabes qué? tú me llamaste la atención es que mi papá ya me metí cometí un error y mi papá ¿sabes qué? a mí me da la data que tú caes aseo llega más temprano haces aseo pero te voy a dar otro cargo vas a ir a depositar los dineros a los bancos ese va a ser tu trabajo ya pues mi hermano contento otro billetito se hace una fiesta en el impuesto interno y todos oye vamos a la fiesta yo canto yo bailo y dijo mi hermano ¿yo puedo llevar la corrupción? este cabro toca la corrupción a través de la corrupción cuatro y tres llevo a mi hermano a la corrupción a los jefes mayores del impuesto interno más los de el romero que toque el corrupción de la corrupción pensaría que hay que tocar pi 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 y todos quedan así no quedo nadie en la fiesta que caga es esta que es que soy vos cabro y ahí mi papá y ahí mi hermano le cuenta la historia y le dice yo tengo tantos años de conservatorio le mandé este cagazo perdí el año y mi padre no estaba dispuesto a pagar lo otro que pagar yo olvídate lo que fue eso ya no tenía que barrer no tenía que llegar a las seis de la mañana lo ayudaron lo ayudaron lo entendieron lo dejaron y a continuación a continuación de esos cuentos esto es porque es bonita a continuación se necesitaba un acordeonista rápidamente para los Oscar de Real y los Dixon que ahí ya no lo tenía 18 los Dixon necesitaban un acordeonista y el baterista que conocía a mi padre muchos años oye yo conozco un cabre que toca la raja en el acordeón pobre pero es cabrito de 18 años no traelo nomás y llevan a mi hermano a hacer este cuento como un casting y ahí se fue para arriba mejor que todos juntos que todos los juntos que el guitarrista todos y ahí quedó y ahí se quedó en la música y ahí fueron Oscar de Real y sus Dixon y fueron famosos viajaron por todo Chile y todo lo demás oye pero espérate ¿qué dijo tu papá cuando ya encuentra pega en impuestos internos? ¿como que se empezó a ablandar con él? no, no, no eso es publicación papito ¿cuánto vas a ganar tú? vas a ganar 300 pesos papá perfecto 150 pesos para la casa ahora que estamos en un censo ¿cuántos hijos vivirán todavía con sus papás sin colaborar yo encuentro que es espantoso es espantoso es impresionante la cantidad de espantoso a mí me pasa yo lo veo en mi familia no voy a hablar de ninguna familia externa en mi familia hay dos casas donde hijos que tienen 28, 29 años que ganan un sueldo siguen viviendo con los papás pero no solo eso tú llegas a esa casa y miras la pieza de ellos y es un chiquero no, no entonces yo digo ¿quién tiene la culpa ahí? los papás los papás obvio por supuesto que de partida que no sabe educar yo me acuerdo cuando yo vivía con mis abuelos la guaja que era mi abuela nosotros teníamos nana teníamos nana pero mis abuelos a mí yo siempre te lo he contado acá me tenían así cortito a mí me planchaban la ropa y la ropa quedaba encima de la cama y yo tenía la obligación de tener mi closet ordenado las camisas para el colegio el uniforme todo doblado yo no podía dejar ropa tirar rena yo tenía que ser en mi cama todos los días de la mañana misiones pero no misiones pero por supuesto hábitos 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 domésticos mira yo pregunto porque tu papá con tu mamá probablemente fueron del mismo tipo de sociedad de tus papás o de mis abuelos o de mi mamá antiguamente más que exigir o más que haber disciplina o hábito se criaba gente desde el esfuerzo para estudiar y trabajar estudiar y trabajar y ahora hay un vuelco cultural donde los padres yo creo que es donde hay mucha responsabilidad en mi generación porque tú que educaron hijos flojos o educaron hijos porque educaron están educando hijos para no ir a la guerra están educando hijos para que no sean autovalentes están educando hijos para que sean imbéciles no se van a salir adelante yo voy a traer un día porque ustedes vean que lo que les cuento en verdad yo les voy a traer un cartel un cartel así lunes, martes, miércoles, jueves y viernes ok sábado, domingo era parte lunes 8 de la mañana Patricia se levanta y le da la mamadera a su hermana yo era chica tenía que darle a la mamadera todos teníamos ambiciones mi hermano tenía que gustarnos los zapatos todo, todo, todo ayudarle a mi mamá a lavar pin, 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 pin todo y el día sábado que trabajaba yo con mi padre viernes y sábado yo quedaba libre de eso había una cuestión tú dirás pues ya era un régimen militar se lo agradezco todos los días le agradezco a mi padre esa disciplina es una manera de organizarse al final tiene que ver con eso yo creo que hoy día lo que pasa es que yo creo que los papás modernos no han sabido no cometas ese error adaptar eso no, yo no soy así no lo cometas no han sabido adaptar eso a estos tiempos donde lo tienen todo entonces como es más fácil hasta que el cabro chico no te esté hinchando sino que pasarle un no sé un tablet para que se quede tranquilo eso es lo que está pasando hoy día una cosa es tenerlo todo tú no le regalas un computador a tu hijo tú no le regalas un celular ándate para la casa ándate para la casa ¿cachayo? yo me acuerdo cuando yo era chico si yo quería tener plata extra tenía que darle el auto a mi abuelo claro y me encantaba la ganada como siempre fui tuerca pero que quiero decir algo mucho más más allá de cómo se está educando a los hijos hoy o más allá de la responsabilidad que tienen la gente adulta de la generación nuestra o tuya de cuánto le exiges a tu hijo o cuánto lo haces o cuánto tú lo haces cumplir con sus obligaciones para que tenga lo que tú le puedes dar conocemos casos cercanos en que papás mantienen a los hijos viviendo como reyes y los reyes los hijos no le trabajan un peso a nadie exacto ahora para mí y me ha pasado y tú lo conociste yo tuve un pololo que nunca le trabajó un peso a nadie que era una familia muy acomodada que no necesitaba y encontraba que yo era trabajólico claro el mundo al revés y me decían que yo era trabajólico y me decían pero a ver un momento mi familia comerciantes árabes se sacaron la cresta la cresta para darme los estudios que me dieron cuando yo quise estudiar fotografía pues yo estudié comunicación audiovisual yo nunca estudié fotografía fotografía no fotografía está ahí loca para darme la oreja por Dios pornografía audio médica urgente por favor me acuerdo me acuerdo yo estaba en tercer semestre en la unidad que estudiaba comunicación audiovisual y aprecio taller de fotografía 1 y por supuesto me obsesioné y llegué a Talca a la casa de mi abuela y le dije al vos que no estudié fotografía y me dice sí estudié fotografía pero primero terminas de estudiar esta carrera y después tú te pagas la carrera de fotografía porque yo no tengo la plata para pagarte dos carreras así que trata de no echarte la carrera comunicación audiovisual año 87 Santiago de Chile salvador con los jesuitas salvador con los jesuitas ¿a qué voy? cuando este pololo a mí que por suerte la relación se acabó yo deseo lo mejor y todo pero cuando el mejor yo le digo pero mis abuelos se sacaban la mura para pagarme la carrera a mí yo trabajo para lo que estudié a mí me encanta mi trabajo y si yo no trabajo mi casa no funciona mis animales no tienen la red de apoyo no sabré yo no sabré yo y creo que yo más que más que ser un hombre organizado o en el caso tuyo que tenés cuatro hijos o en el caso tuyo que tenés dos creo que cuando cuando tú educas a la gente o a tus niños en tu caso que tus niños sepan el valor que tiene ganarse la plata tú tenés la suerte de una mujer que trabaja y que es autovalente y que tiene espalda Eva ¿cómo lo hacés tú para explicarle a tus niños? te lo voy a contar después de este consejo ya muy bien hecho porque tenemos una gran noticia en Super Show comenzó el Black Sale a ser feliz a tu mascota Super Show es la primera cadena especializada en mascotas la más grande del país no te pierdas es el Black Sale Super Show mascotas felices hacemos una pausa y a la vuelta Jordi te contesto eso porque es bien interesante construir hábitos en los niños olvídate de las varices y de sentir tus piernas pesadas durante el día toma variplex tratamiento natural antivarices que mejora la circulación sanguínea y el mal retorno venoso que es la principal causa de las varices y sensación de cansancio e hinchazón en tus piernas con variplex previenes y trata las complicaciones de la mala circulación deshinchando tus piernas reduciendo el dolor y las varices de tu piel pide tu variplex en todas las farmacias del país y también venta web variplex de NOV laboratorios extraordinarios ya oye Jordi que buen tema que buen tema de la reciprocidad yo creo que fíjate que ayer tuve un episodio o sea cuando llegué el fin de semana que en mi casa yo creo que bueno por ese motivo mi señora es como un poco más condescendiente con los niños que está todo el día con ellos en fin entonces de repente yo me doy cuenta que pasan de repente un día y nos han duchado por ejemplo entonces yo ayer llegué y dije perdón viste tú un aviso perdóname de un niño que sale que la profesora le pregunta a un niño español le dice ¿cuántas veces te bañas en la semana le pregunta al niño? es que te lo voy a mandar y el niño dice lo siguiente bueno la verdad es que yo el día lunes me baño bien bañado como corresponde y el día martes solamente me lavo el culo claro exactamente es que sabes que son así bueno y esto dice no me bañé hace dos días ¿cómo te bañaste? yo no resisto eso entonces ayer por ejemplo papá se van a meter a la ducha entonces no es que nos gusta duchar en tu año te voy a duchar en mi año perfecto entonces partí se me ducha uno y lo esperé afuera con la toalla se me ducha yo te voy a revisar la planta de los pies porque la tenía en negra de tanto que juega en fútbol te voy a revisar la planta de los pies te voy a revisar compadre voy a echar jabón le enseñaré perfecto salieron muéstrame la planta de los pies y los pobres me mostraron la planta me va a operar no no perfecto perfecto es la lógica ya ahora te voy a enseñar a cómo secarte con la toalla te voy a secar y cómo se lavan las cositas exacto entonces finalmente terminó uno feliz ponte el pijama listo fuera ahora va el otro para adentro lo mismo y quedaron felices ¿cacháis? porque les construí un hábito ese hábito lo tienen que empezar a hacer todos los días pero weón ¿sabes cómo se llama eso? buen padre pero hay gente que no le construye hábito a los hijos porque deja que los hijos da lo mismo es que este programa es para hablar cosas constructivas mira lo que tú haces con tus niños es un poco lo mismo y más allá de hablar de salud bucal es señales escobillarse los dientes que es vital después de cada comida higiene higiene bucal higiene dental exactamente hoy día por ejemplo Jordi tenemos la obra de platos que en la época hace 30 años no existían yo también le decía a la patria yo también le decía a la patria yo le decía a la patria yo le decía a los platos los domingos en mi casa y nos turnábamos con mi hermano oye te pago decía uno don Luca me la da ahí no sé yo le lavamos yo voy a empezar independiente de que tenga la obra de platos yo voy a hacer que mi hijo haga lo mismo por eso te digo que no le echemos la culpa es que el colegio no es para eso el colegio es para otras cosas las casas yo no voy al colegio yo no mandé a mis hijos para que les enseñaran con quien se tenían que acostar si eran hombres o no eran mujeres si tenían no señor eso se lo enseño yo en mi casa yo les enseño los hábitos a ser buenas personas oye tus hijos que son correctos son tan educados no hay suerte yo hice eso te cuento algo atroz yo hice eso algo atroz algo que tú precisamente con esto que estabas diciendo tengo una amiga tengo una amiga que ella es profesora es profesora de un colegio lo que pasa es que mi amiga es profesora super regia de uno de los colegios más caros de Chile no lo voy a nombrar porque no quiero meterme en problemas pero uno de los que es más caros de Chile donde por supuesto llegan los niños de las familias más ricas de Chile correcto lo que pasa es que mi amiga es profesora y tiene no sé cuántos magísteres y posgrados y todo y tú puedes creérmelo con todos los días yo me quedé peinado para atrás ella a veces está en clase los cabros empiezan a desordenarse o a dejar de poner atención o a tratar de de hacer caos en la sala y ella cuando trata de ser un poquitito más autoritaria para poner orden en la sala los cabros dicen cállate si mi papá te paga el colegio a ti te paga el sueldo a ti que te metís tú y le empiezan a agarrar a grabar yo no podría ser profesor mi amiga ha tenido espérate mi amiga ha tenido que grabar esto para poder comprobar y mostrarlo en la reunión de poderado y decir mira lo que tu hijo me dice yo no podría yo me muero pero mira ahí tenés cultura la actitud es uno de los cinco colegios más caros que hay en Chile yo lo sé lo sé perfectamente bien esa actitud de ese cuico picante exactamente es la misma actitud que tiene el chulo de aquí abajo el chulo de aquí abajo ¿sabes cómo le responde la persona? sácame más de aquí de la Jalabo sí po acéate que voy a sacarme lo vivió mi hermana una de mis hermanas sácame más por ruta a ver si te haces a mí por si te haces a mí esa es una actitud y la del chulo de aquí arriba hacen lo mismo te vuelvo a repetir porque no hay alguien en la casa que les enseñe hábitos y respeto exacto respeto y eso se hace desde cuando están así chiquitito no es que yo no le voy a pegar un palmazo yo le huele la cabeza me falta el respeto mira Jordi una sola cosa la voy a contar y a mí la última frisca que me dio mi ama me la dio a los 23 años un poquito pasado a los 23 24 no que hiciste grande ya pero a la cresta en la puerta de la calle en la puerta de la calle ¿y qué hiciste? y yo estaba con mi pololo no te estáis pegando sí yo estaba con mi pololo que tenía 35 años y yo tenía 23, 24 con tu pololo adelante tu pololo pasa lo siguiente toque de queda a las 12 de la noche entonces mi padre tenía una una norma a mí no me sale ni una persona o sea no me llega ninguna persona antes del toque de queda a las 11 más tardar cuando el toque de queda ya era hábito porque al principio a las 6 nadie salía y a las 10 tampoco nadie salía y me dan permiso a mi vieja para ir con mi pololo a una discoteca a bailar que se yo mayor él no tan mayor tampoco y mi mamá me dijo te quedo a las 11 aquí en la casa Patricia no se te ocurra porque te vas a arrepentir de haber nacido no mamita mamita no 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 a las mi papá decía a las 11 no te quedo ni 5 a las 11 ni a las 11 un minuto a las 11 y fue siempre igual desde que estábamos cabrón no dejaba ir a los manores ok y yo salí contenta con mi pololo todavía no pica el piñe flor no todavía no pica todavía no le das la flor no todavía no 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 a los 23 un hombre bastante mayor pero se la regalaste a él a no a él no a un hombre bastante mayor ahí me entregué plenamente le dije posee me le dije soy tuya sin condición ¿a qué edad fue eso? a las 24 a las 25 con el intervalo el intervalo el 23 porque fue poco después de eso ok y fuimos a Caledonia ah perfecto Larraín arriba arriba sí llegamos bailamos y cuando bailaban no les pasaban cosas yo creo que a mí me pasaban pero imagínate él yo no tenía mucho miedo a mi papá imagínate él de 35 como tiene que haber estado no como Plancho Olvida uff planchada con la mano ¿y esta que no le da la pasada? imagínate ya espérate espérate muy buena muy buena no imagínate la carta espérate le digo espérate ¿viste que hizo pornografía? hizo pornografía viste viste Pero Jordi Jordi Perdón Perdón Pero es que Ya, perdón, dale Entonces Viene y yo miro la hora Cállate Y yo le digo Miro la hora Y eran Las 11 No Adentro del discoteque Salgo hecha una loca Mi pololo sale corriendo Detrás de mí Tenía un auto De colección Un tremendo vehículo Era así como el Lincoln Continental Era un auto Con todo eso Tú eras la cenicienta En ese minuto Conchito Madre Espérate Hasta de acordarte Te da mí Me subo al auto Y estamos sin benzina Yo llorando 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 ¿Saben lo que hizo este tipo? Porque era grande Era alto Me dice Me pone al volante Y me dice Que firme aquí Porque estaban bajadas Yo voy a empujar Y yo te enseño Yo manejaba Y ya Yo me voy a sentar Corriendo al lado tuyo Y él lo empujaba Lo empujaba Lo empujaba Y empezó a agarrar Bueno y él corrió Se metió al auto Y yo manejaba Hasta que llegamos Abajo Abajo Y había un hombre Benzina Frenando La misma que esta vivía Lleno Lleno de Micros Yo llorando Enténdemelo bien Soy yo santo Me acerco a uno De los bomberos Y a uno de los señores Que manejaban las micras Me van a matar Por lo que más Que era en el mundo Por favor Déjeme echarle Benzina al auto Mi mamá me va a matar Yo sé que me va a matar 11-20 Y tú vivías ¿Dónde? En Las Lejas Antes de llegar a Las Lejas Antes de llegar a Las Lejas Antes de llegar a Las Lejas Llego a mi casa Y yo veo mi casa A lo lejos 10 para los 12 Ponte tú Llego y veo Iluminado Todo el sector mío Esa era mi casa Mi mamá ya aprendió Todo 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 Toco El timbre Y mira el recibimiento Se abre la puerta Y yo siento el golpe en la cara Así Aquí Y me estrelló contra una pared No Mi mamá Me estrelló contra la pared Y con la puerta Y El otro combo ¿Para qué te digo? Las babas Cadearon Las babas Cadearon en punta arena Los Pesca del pelo A mi mamá No te puedo creer Mamita Mamita por favor Entrate conche La otra La raja Y le dijo Nunca me he olvidado de la frase Nunca me he olvidado de la frase Cuando sea su mujer Y usted se case con ella Ella puede llegar a la hora Que se le va de la reja Pero mientras vive en esta casa Se cumple en reglas Te fuiste huevo Y le sonó la puerta Y eran las doce No Y tuvo que dormir Todas las mesas Fuera en el octo No No Que buena historia Entro Yo empatizo con tu mamá Yo empatizo con tu mamá Mira Así con la boca Heavy La boca sí Porque me levantó la jeta El puro combo Me levantó la jeta Más todavía Imagínate como la tenía que haber tenido En esa época No Ya 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 Este mi papá estaba en la pieza Y le digo Papá Papá Por favor Papá Mi mamá Me pegó Mira hija Le voy a decir algo Cuando usted sea mamá Y empiece a ordenar su casa Con sus hijos Se va a dar cuenta De lo que su madre Estaba sintiendo Doce de la noche El toque de queda Sí ¿Sabe usted Lo que le puede pasar A usted en la calle? Cuando usted no tiene Que estar en la calle Esta hora Sí pues Y te fuiste a acostarme Me dijo Soy una sinvergüenza Me insultó O sea Y ahí escucharás Voy y te fuiste Ellos doce Una semana En que no me habló Ni mi padre Ni mi madre Me hicieron la neumática Pero todos Mis hermanos Me estaban hablando Hola ¿Qué es la neumática? ¿Qué es la neumática? La neumática La ley del hielo Es antiguo Es antiguo Hicieron la neumática Dime una cosa O sea Tu papá Tu vieja te decía Que llegar ahí Una hora antes Del toque de queda Pero obvio Así era Así era Entonces La responsabilidad Fue mía Yo tenía que haberme Preocupado Antes A las 10 de la noche Ya vámonos ¿Qué estaba Y que viste el reloj Y era en la onza Allá en Caledonia? Bailando Si sabes Tú ibas ya bailando No lo ocurro también Con orquesta Era distinto ¿Qué está ahí embalada? Embalada Y nos damos cuenta Que no hay benzina Empujando el vehículo Si no fue de mala onda No Oye Pero ¿Qué ha hecho La mala cueva El pueblo Empujó el auto El pobre Como diría Y después le pusieron Un aletazo No 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 Como tres aletazos Y mi papá le dijo Te lo juro Mi mamá lo pesco Mi mamá era zorra Mi mamá lo pesco así Y le manda el cómulo Que feo Pero era mi mamá No me digan Va a decir vos Vos así 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 te tengo Oye Ni siquiera tenía Ni siquiera tenía Derecho a revisión técnica Con la doña Pero tú cachas Lo que es Porque se nos vuelve Nunca más No Después pasó un tiempo Nos juntábamos con Díaz Yo salía a trabajar Y le disculpa Y le disculpa A mi papá Y a mi mamá Porque Te juntaste con él Te juntaste con otro Después No Seguía harto tiempo Con él Y él le dijo Que reconocía Hidalgamente Que fue una estupidez No de mala onda Nos volamos Con la música Bailando Etcétera Y nos dimos cuenta A las 11 de la noche Y se volaron Fumando una cocina No Yo no Te juro por Dios Yo fui bien hueona Fui bien hueona Yo fui bien hueona Con tu cabra Fui bien hueona Te di que sentiste orgulloso No Yo no le trabajé Ninguna de esas cuestiones A mí me gustaban La combia Las cuecas me gustaban Tiquitiquitis Y tu mamá Le dijo ya Chiquillo Te perdono Nunca más Mientras ella Esté en esta casa Hay responsabilidades Lo que haga después Ya no es mi problema Yo cumplí Tu vieja era brava también Mi mamá era brava Mi mamá pagaba Un puro combi Y te salía a pasto No en serio Y si no hace así Saca el cinturón No quedaba nadie cerca Pero tu papá no No mi papá Me vio una sola vez Un charchazo Que también me dejó Estuve como tres tiempos Estando ubicado Donde estaba ubicada La casa Porque le falté El respeto A mi hermana mayor Tú sabes que ahora A los niños Se les puede tocar Ah no Espérate un poquitito A mí me venís Con ese cuento Me caigo presa Caigo presa Tengo un amigo Tengo un amigo Y hay que estar Hablando eso Espéte, espéte Vamos comercial Y seguimos con esto Ya Para ir con ti ¿Cómo erís con tus nietos? José ¿Entonces con la marraqueta Debajo el brazo? Pero por supuesto Pati Porque les tengo Una noticia increíble Desde ahora Quino Por tantos años Por tantos años Un millón Me muero Déjate la vea Jafa Que te la comáis Con mantequilla Para el desayuno Que no me lo acabo Con queso Oh, qué rico Queda esta textura Marraqueta Me encantó Nos vamos a sentar Chiquillos Ya, oye Déjame terminarte Que Jordi decía Que a los niños Hoy día No se les toca A ver, déjame Yo a mis nietos Los idolatro Reconozco que Es otra la forma Ya estoy más viejo Y todo Pero yo te cuento Y tú te metes En la educación De tus nietos Ah ¿Tú te metes En la educación De tus nietos? No, yo no No, yo no Son sus papás Ellos tienen su independencia Son familia Y no tengo nada Que hacer ahí Pero él estaba Conmigo viviendo Yo Imagínate que a mis nietos Yo no soy idolatro Eso que acabáis de decir Eso que acabáis de decir Yo encuentro que es vital En una estructura familiar Cuando la abuela Goza a los nietos Sin involucrarse En su educación Porque hay abuelas Que son un poquitito Más dominantes Y se involucran Y tal problema Dejan descalabros Con la hierna O se meten No es que Una cosa es emitir Una opinión Y otra cosa es meterte Que es distinto Es que tampoco Tampoco Fíjate que yo A ver He tratado de colaborar En lo que más he podido Yo con mis hijos Y ya la misión mía está cumplida Ya no tengo más que hacer Pero meterme yo En la vida de ellos Como familia Ni se me pasa por la mente Ya son muy sanos De parte tuya Ni se me pasa por la mente Yo soy de las que no voy Tampoco Porque estamos muy cerca Y como él trabaja Todo el día Y corre con los niños Para el colegio Entonces digo Bueno Mejor prefiero Que vengan para acá Los atiendo aquí Les hago la comida Que ellos quieren Que ellos se acuerden Claro Somos bien independientes Yo soy bien independiente Mi nieto tendría unos 7 años Y me pegó un cachuchazo Pero me lo pegó con tuti Pero por accidente Por algo que yo no lo dejé hacer Tú dirás bueno Pero espérate ¿En qué contexto? Broma Cuevo No, no, no Enojado Enojado No te puedo creer Y tú dirás bueno Abuela Chocho y todo lo demás Él hizo esto con la mano Y yo hice esto otro con la mano Y se lo pegaste ¡Pah! Obvio Derraje al suelo Yo dije Aquí hay que dar la caga Va a quedar la caga Porque va a ir a decirle a los papás Y los papás No tocan a los niños Les hablan ellos Es de otra forma Nunca más Nunca más Yo soy tu abuela Te quedó claro Nunca más A los abuelos No se les levantan la mano Ni a tus padres Ni a nadie Esos llantos así como Lo llevé al baño Le lavé la cara Lo mojé Y ya Listo Nunca más Es un niño respetuoso Es un cabrón maravilloso Yo te he contado algo Mi nieto igual ¿Y cuántos años tiene ahora el niño? Tiene 16 No Es una máquina Le he todo el día Y se acuerda Ese Un día le dije No te olvidéis Que yo a Farro Fuerte Símeme Está acordado Símeme Claro Yo le rayé la cancha Yo lo amo Los adoro Pero jamás Pero sí Lo tiene así Lo tiene en la cama abajo De un puro chanchazo Entonces Yo los amo Los adoro Pero jamás les habría permitido Tal vez mucha gente Que me escucha De repente dirá ¿Qué tal a la vieja jodida? ¿Qué terrible ser nieta? Tan equivocado Yo soy muy buena abuela Y soy Y traté de ser buena madre En el sentido En que Siempre respeté Sus Sus tiempos Sus Sus amigos Su Todo Pero un momentito Primero esto es yo El respeto es cómico primero ¿Sabes lo que estáis diciendo tú? ¿Sabes quién es lo más Fuerte de lo que estáis diciendo? Y lo hablo En nombre de todas mis amigas Que ya son abuelas La abuela no tiene por qué estar educando a los nietos No Y a la abuela No se le falta el respeto No se le falta el respeto a los papás Porque hoy día Hoy día me van a decir Bueno tú estás creando En este minuto Pero hay Hay umbrales del respeto En que En que A mí igual me choca No solamente cosas de mi De mi familia Sino que Cosas de amigos Que de repente ¿Cómo le permiten? Exactamente Bueno Y tengo una amiga Mi amiga la que fasta Igual que tú Eh Sí Bueno lo que hablamos en el primer bloque Mi amiga la que fasta Que es abuela de hecho Que es abuela Y la nieta Es una pendeja Lo más maleducada Que te puedas imaginar Y mi abuela Una vez le cortó la mesada Porque le estaba dando una mesada No sé Porque la pendeja Le dijo Vieja mierda No sé qué Afuera de Aquí en Luis Pastel En el supermercado La pendeja A su abuela En público La cabra chica Tiene que ir a buscar La cabeza a puntanera Exacto Lo que pasa es que A puntanera la hoja Mi abuela le cortó la mesada Y le dice Y te vas de vuelta Ella iba a pasar el día Con su abuela Había no sé qué Y mi amiga me cuenta Que la nieta Afuera del auto Le pega Como que le pega El gritoneo La fue a dejar a la casa Los papás Se quedó Los papás no estaban Porque por algo Habían aprovechado de salir Para dejarle la nieta A la huelga Y la dejó sola En la casa Todo el día aburría La pendeja Bueno Creo que Pero lo que te dice la Pati Es que finalmente Nosotros fuimos criados En la misma escuela Todo hace 40 años Disciplina Disciplina Sí, a mí Mi hija me cascaba También realmente Me pegaba su mechoneo Incluso me acuerdo Que era el tema La política correazo Existía Las patillas No nos olvidemos de eso Y no solo las mamás A veces los profesores también En el colegio En silencio A mí mi abuelo me cascaba En silencio Yo me sentía El hombre más humillado Terrible Pero yo también Yo agradezco eso hoy día Porque nos hizo ser quienes somos Exactamente Y eso ¿Cómo lo aplicas? A mí me interesa saber No, yo me dijo Soy igual O sea Yo nunca le No he tenido la necesidad todavía O no La situación De ponerle una mano encima Nunca Pero sí me respetan Porque yo soy De repente soy pesado O sea Cuando hay que ser pesado Soy pesado Entonces la más chiquitita Estaba tirada en el suelo No, no me voy a parar A no Yo de los casos A no Exacto Entonces mi señora me dice José Voy a llamar al papá Te vas a parar al tiro Te paras ahora Y se ponen a llorar ¿Cachai? Porque cachai que Te empiezan a respetar de chico Quiere decir que Entonces A ver En una pareja En un matrimonio No siempre tiene que haber Uno más permisible Y otro más bruto Lo tengo más que claro Pero tampoco puede haber Mucha diferencia No Tiene que haber Uno permisible Para que no sea tan duro todo Por ejemplo En el caso mío Era Jorge Jorge me decía Jorge Javier venía a Santiago La guitarra Todo siempre le gustó La guitarra La guitarra Ya Partía donde un amigo Se llamaba Cristóbal Entonces Jorge ya iba a camino Ya llegando Por ejemplo Al peaje Ya para Curacaví Y Javier lo llamaba Papi ¿Dónde vas? Voy a llegar Estoy cerca del peaje Oh Que mala suerte Yo estoy en la reja Se me olvidó llamarte antes Me devuelvo Me devuelvo Cartelito Jorge se da la vuelta Busca Se va la vuelta Que un santo Mamá Hola mamita ¿Dónde estás tú? ¿Dónde Cristóbal? ¿Dónde está este mamita? Voy camino a ir La Cruz de los Valles Ah Ah pucha Yo no No Vente en vos ¿Cuál es tu problema? Obvio No me voy a volver a buscarte Vas a pasar Vaya a hacer tú No hay problemas Te vas a dar lata Con compañeros nuevos Los otros No seas tonto Pasa con un cuarto Pero aprende Con mi hija igual Nunca fui Pero de repente Ya algún día Se me puso medio Espeso Entonces me decía Conmigo No compadrito Bueno Usted me sube O usted sabe Lo que pasa es que la mamá Yo Mi señora Igual pone los límites Pero la mamá está mucho El tiempo Todo lo que es estudiar Yo no tengo esa paciencia Sentarse con ellos Estudiar Las tareas Bueno igual es heavy ¿Cómo tú no tenías paciencia? Porque tú trabajás Todo el día Como una bestia Los dos Pero cuando ella siente Que ya la cosa se va a dar las manos Yo de repente pongo un poco más de ¿Y qué pasa? Y aquí lo hablo Ustedes que han sido papás Y tú sobre todo Estás ahí Criando A cuatro a la vez Recién Claro Recién Con dar la autoridad O desautorizar al papá Junté tú No Eso no se puede hacer No es Pero si estoy contando El caso ¿Cómo no existe la constancia? Oye Yo te estoy Vivo 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 Te estoy diciendo lo que te estoy contando Que llegué a protegerme a mi papá Cuando mi mamá me pegó en la puerta de la calle Claro Papá Papá Hija de mi corazón Yo lo siento en el alma Pero su madre Ahora te fuiste Porque vos subí a la calle Baja Claro Porque no podés hacer esto Yo me quedé solita Porque nadie me protegió ¿Cachai? Eso después pasa Que ya te vayas a acostar Y ahí de repente me dices Oye Si es que fuiste un poco duro Con los cabajos Bueno sí Pero lo conversáis Pero nunca delante No No Si te desautorizáis delante de ellos Sonaste Y lo otro que a mí me molesta Para ti enormemente Que es parte de las generaciones De hoy día chiquillos Los que son papás Y tienen niños chicos Me enferma Que los cabros chicos Son pésimos para saludar Bueno Yo compadre Para eso soy Llegan adelante Llegan los abuelos Llegan los abuelos Eso se llama Educación Hola Hola Y pasan corriendo Hola No no Diego Tomá Devuélvanse Saluden a los abuelos De besos Y el mío es malo Para dar besos Entonces hace así Le carga dar besos Se acerca y hace como así Le pone la cabeza A mi mamá O a los papás De la contasa Le pone la cabeza Porque no da besos Pero es como su manera ¿Por qué no da besos? Porque no sé No le gusta No tengo idea Y el otro sí Hola abuela Hola Pero Vengan a saludar Salió igual Salió igual Que tú Igual que yo Que ni uno Hablado besos Hacía yo otras cosas Que sonaban A mi nunca me gustaban Besos A mi nunca me gustaban A ti tu gusto Salió súper parecido A mi Oye No pero que sé Es que es verdad Son como indolentes Pero hay que enseñarle Porque mi nieta Es media despistada Mi nieto no Mi nieta llega Y dice Hola bebé ¿Cómo te va? Ya está con esa voz Y vos Estoy despistado Yo aquí Como en la web Hola bebé Eso está súper bien Eso está súper bien Imagínate yo En mi familia Desde que tengo Su razón Mi bisabuelo Se saludaba De dos Los árabes Se saludaban De dos besos Se saludaba De dos besos Con su hermano Con su sobrino Con su yerno Con otro De hombres Entre hombres Entonces Era un deber Entre la gente Entre la familia Y esta Hasta el día de hoy Entre la familia Más cercana Dos besos Ahora Yo por eso que tengo La deformación cultural De repente De saludarte a ti O a Mauro O a cualquiera De los del equipo Porque bueno Es como una forma De saludar Ahora Cuando tú al niño No le educas Salúdate Hola Esos cabros Que no saben Saluda bien Mierda Yo hago eso Yo te prometo Vénganse para acá Dejen de hacer Juan y salúen Así que vamos comerciales Y seguimos conversando Como un bebé Oye viejito Más allá Hasta la veterana Sí Y Jordi Oye rápidamente Viernes 12 de abril Antofagasta Casino Enjoy Jueves 2 18 de abril Arica Casino Arica Monólogo Viernes 19 de abril Talca Casino de Talca Monólogo Y domingo 5 de mayo Estoy cantando En el Enjoy De Viña del Mar Maravilloso Maravilloso Oye Mañana debuta Con la nene 21 horas Por YouTube Mi canal de YouTube Viñuela TV Y deja Patricio Maldonado TV Oye Yo no paso la vida después Pero vos estás en Intrépida 11 y 12 de abril El café del Cielo Para que andamos Anda a verme Qué programa Obvio que te voy a ir a ver Sí Buena conversación Maravilloso Que hablemos de todos los temas Pero que constructiva más Tú como abuela Tú como papá Yo como vieja Tú como tío Tú como tío Ay si sabes que te digo Con cariño Yo te amo Tú como tío Tú te amo Ya nos vamos Nos despedimos Mañana llega la vieja Perdón Llega la doña Doña La rasqueada que es doña No digas la vieja Es que me acordé de ti Un besito Que le vaya Chao chao Mañana llega la Chao chao